Bienvenidos a otro viernes aquí en Play Vlogs Soy Leopoldo Esquivelista y ustedes ya me conocen Así que ni para qué presentarme El día de hoy vamos a hablar sobre las personas que aman, que admiran y te ladran Y que están obsesionadas con esa persona Estamos hablando del fanatismo ¿Alguna vez has sido fanático de una persona? Yo he sido fanático de muchas personas Pero no fanático así, fan a morir Simplemente era fan así de que Uy chido, me gusta Pero ahorita estoy en una etapa en la que soy súper hiper mega beckete contra Fan de Katy Perry, de California Te vuelves fanático de una persona cuando te gustan sus canciones Cuando te gusta lo que hace, cuando te gusta Cómo es, cuando te divierte Cuando, ya saben, las típicas características de alguien que te gusta Bueno, cuando iba como por ahí de secundaria Empecé a escuchar una canción que era de Andaba muy de humo esa canción Todos la bailaban, la cantaban, acá shalala Era Katy Perry Ustedes la quieran llamar En este le voy a decir Perry el ornito rinco Ok, Perry, mi Perry En ese entonces era Perry También andaba muy de moda la canción de Después de Bueno, lo que me gustó de ella es de que sus canciones me hacían sentir bien Las escuchaba y me empezó a gustar mucho Me empezó a gustar mucho Tanto que hace tiempo me enteré de que iba a venir aquí a México Cuando vino a México en el 2011 más o menos A presentar su nuevo álbum que era Teenage Dream Que por cierto me dijeron que su CD y sus conciertos olían a dulce Algo genial Yo no fui a su concierto Yo quería ir pero en ese entonces no era tan fanático de ella Era de que escuchaba una canción Ah, chido Está chida su canción Quiero ir a su concierto, está bien Pero no era tanto que se iba por ir Y ahora dije Voy a ahorrar porque quiero ir a su concierto Pero resulta que se besó con Miles Cyrus Desde que yo le voy a decir a Katy Perry Que recapacite Que recapacite Ok, recapacita Ok, y en marzo me enteré de que iba a venir aquí a México Entonces como ahorita estoy viviendo aquí y pues dije Wow, tengo que ir a WiiWi al concierto de aquí en Monterrey Hago lo que sea para ir a su concierto Ok, no lo que sea Pero si, si, si llegué a siempre Dije, no sé, yo tengo que ir No sé cómo le voy a hacer Y aquí tengo mi boleto Entonces si conseguí Aquí está Katy Perry Katy Perry Voy Voy Y les recuerdo que se suscriban a Dime la Neta Y también al canal de Play Vlogs Y de mis demás compañeros aquí en la caja de description Les voy a dejar los links para redes sociales Y para muchas otras cosas más Y yo les estaría viendo aquí el próximo viernes Que recapacite ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.